¿Cómo podemos alinear un texto de manera automática a la derecha? Y aparte de eso también que vayan dos puntos, pero de manera automática. En reemplaz de estar haciendo esto uno por uno, lo podemos hacer de manera muy rápida. Miren, lo que normalmente se hace es poner nombre, ponemos dos puntos, ponemos apellido, ponemos dos puntos, edad, etcétera, dos puntos y luego lo traemos a la derecha, ¿no? Todo este proceso lo podríamos hacer de manera automática. ¿Cómo hacemos eso? Miren, yo voy a agarrar un rango de celdas donde quiero que pase esto. Le doy clic derecho, le damos formato de celda y vamos a ir a la última opción donde dice personalizada. Aquí vamos a poner en general un asterisco, luego damos un espacio para que se alinee a la derecha. Ponemos el arroba y después ponemos entre comillas los dos puntitos y ahí lo tenemos. Le damos en aceptar y ahora sí todo lo que yo ponga, miren, nombre, apellido, edad, sexo, correo y miren cómo se va alineando a la derecha y también ya me salen los dos puntos automáticamente.